Compañeros de afición muy buena, mirad, mirad el pájaro de mi colega. ¿No ves, eh? Lánzalo, lánzalo que se vaya. Venga, adiós. ¿Qué va? No se va ahí a ningún lado. No se va ahí a ningún lado. Mire, mire, nada, nada. Venga, vete. Bueno, señores, un vídeo corto para que lo disfrutéis. Ahí tenéis, el pajarillo del colega. Mirad, mirad. Mirad, un pájaro, la verdad, que de competir. Este que escuchas tira otra vez de cantar. Aparte de cantar, miradlo. Mansito, mansito, el pájaro, eh, volando en la calle, eh. Para arriba, para abajo. Ni palillero, ni. Lo que me está diciendo el compañero no es ni palillero, ni nada. Es un pájaro que le ha cogido directamente cariño a él, cariño a su pareja. Y ahí lo tenéis, mirad. La verdad que un pájaro que me ha impresionado. Con su dueño seguramente se va. Ahí lo tenéis, su dueño es su dueño. Bueno, señores, espero que lo disfrutéis. Darle like a tope. Darle like a Mansarva. Y seguiremos enseñando vídeos de estos, señores. Venga. La verdad. Gracias.